Yo soy un ganador, tú eres un ganador, yo soy un ganador, Eric M dice tú eres un ganador Hay mucha gente que se cree ganador en este mundo, obteniendo placeres, dinero, vicio y punto Vienen a decirme que también son bien felices, pero su corazón lleno está de cicatrices ¿Pero qué sienten? Cuando están frente al espejo, cuando confundidos, no conocen ni su reflejo Que lo que sientes ganda, sé sincero, la felicidad vale más que el dinero Yo soy un ganador, si caíste lo perdiste, ganador, persiste, insiste, ganador, ya casi lo conseguiste Levantate y viste, tú eres un ganador Yo soy un ganador, si caíste lo perdiste, ganador, persiste, insiste, ganador, ya casi lo conseguiste Levantate y viste, tú eres un ganador Yo no nací ganador, me formé en el camino, pensaba en comida como canino Que todo era parte de mi destino, y que entre perros bravos quedé como felino Yo soy yo, el vino y de máximo, me puso en mínimo, pa' que no me gloríe y suba los años Me levantó, me limpió y me quitó el desánimo, y que mi camino por la vida sea más ameno Ganador es todo aquel que ante el mal no se rinde, ganador es aquel que vea el malo y lo evite Ganador es aquel que no se limite, ganador es aquel que cree que Dios existe Que lo que siente mano, sea sincero, la felicidad es mucho más que el dinero Que lo que siente mano, sea sincero, la felicidad es mucho más que el dinero Yo soy un ganador, si caíste lo perdiste, ganador, persiste, insiste Ganador, ya casi lo conseguiste, levántate y viste, tú eres un ganador Nadie dijo que sería fácil en este mundo ser ganador Trabas, obstáculos, luchas con el pasado, tranquilito mi hermano, ya eso fue pagado Contar Jesús, dale, recibelo tú, no más en lo oscuro, vámonos pa' la luz Sube tu mirada y confía en ella, no te hagas el loco tú, te acuerdas de la cruz Y sigo, y seguiré día a día luchando, y a Dios mirando Porque si lo hizo conmigo, siendo yo un perdedor Levántate, dalo por hecho mi hermano, usted es un ganador Eric, Eric, Eric M Jesucristo uno, y el enemigo cero Yo soy un ganador, si caíste lo perdiste, ganador, persiste, insiste Ganador, ya casi lo conseguiste, levántate y viste, tú eres un ganador Ganador, ya casi lo conseguiste, levántate y viste, tú eres un ganador